El día 15 se vacunaron 423 aves con un beneficio para 17 productores de la región, se tomaron 55 muestras y se muestrearon también 11 predios. El 16 de febrero se vacunaron 524 aves, teniendo pues un acumulado al 16 de 947 con 34 productores beneficiados y se tomaron 15 muestras médicas. El 17 de febrero fue un día de trabajo intenso, se aumentaron las brigadas, se logró cubrir una cantidad de aves vacunadas de 1.812 que nos da un acumulado de 2.759, beneficiando a otros 51 productores, que nos da el acumulado de productores beneficiados 102. Ya no se tomaron muestras en virtud de que las condiciones así lo favorecen. Y bueno, se han desinfectado 4 predios totalmente y se sacrificaron en total 7 aves adicionales a las aves que fallecieron con motivo de la presentación de la enfermedad. Las acciones están encaminadas precisamente a evitar eso. O sea, realmente si se controla esto a tiempo, con todo el avance que llevamos y con la participación de la universidad, no vamos a tener ningún problema. Todo se va a cubrir en tiempo y se va a cubrir el 100% de las zonas afectadas. Gracias. Gracias.